El día 18 son dos tipos de encuentros, uno de carácter bilateral, nos vamos a entrevistar por separado con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau. Y luego ya viene una reunión de los tres para tratar lo del acuerdo comercial, evaluar avances y el futuro para la integración económica con respeto a nuestras soberanías. Entonces, tengo entendido que va a ser todo el día 18, son tres temas, es integración económica, migración y salud relacionado con el COVID y la cooperación para enfrentar la pandemia. Entonces, integran la misión, el grupo que me acompaña, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, el director de Migración y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Así es.